Sabiendo que mi cama Sabiendo que el deseo no lo puedo resistir Y aunque el frío te invada Yo sigo como una adicta a tu piel Porque me gustas, me gustas, me gustas Ahora ven y dime que será de nuestro amor Ahora que suplico más que nunca tu perdón Ya no lloras mi ausencia Ahora tú te ríes de mí Y te gusta, te gusta, te gusta Eres mi debilidad Mi mejor forma de amar La verdad es que he encontrado en tu ser Lo que otros en años no supieron ofrecer Eres mi debilidad Mi mejor forma de amar La verdad es que he encontrado en tu ser Lo que otros en años no supieron ofrecer Sereno como amor Ahora ven y dime qué será de nuestro amor Ahora que suplico más que nunca tu perdón Ya no lloras mi ausencia, ahora tú te ríes de mí Y te gusta, te gusta, te gusta Eres mi debilidad Mi mejor forma de amar La verdad es que he encontrado en tu ser Lo que otros en años no supieron ofrecer Eres mi debilidad Mi mejor forma de amar La verdad es que he encontrado en tu ser Lo que otros en años no supieron ofrecer Y con el ritmo de las vilitas Lo que otros en años no supieron ofrecer Lo que otros en años no supieron ofrecer